O sea, algo para tomar y ver paso a paso, gran plan para el domingo y empezamos con canciones. Se van a la B, le dicen los de Racing a los de Quilmes, que responden... Si, vos la conoces, también la respuesta de los del cervecero y ahí está el buen trapo de la Guardia Imperial que se infla por el viento, la salida del conjunto de Leonardo Karol Madelon, que viene de conseguir su primera victoria en el campeonato y busca más en el cilindro de Avellaneda. Muy buena salida, mucha gente por parte de la academia, con muchos pibes, sí. Y Russo, ¿qué dice? Piensa... ¡Ah, sí! 400 programas, saludos a los pibes, parece decir en el banco. Mientras Madelon se abraza y se saluda con el patito Toranzo en la previa del partido. Y nos vamos a ver a Kalinsky, que ya empieza raspando el partido, va a empezar algo accidentado. Y si no, miren a Diego Torres, sí, con la ceja cortada lo tienen que curar. Madelon le dice a Núñez, por izquierda está el negocio, y pedila, pedila, y acá estoy, decía el ex central, pero la pelota no le llega. Atentos, cuatro minutos, y es Cerro, Francisco Cerro, que se escapa en una contra. Tiene paso al medio, y se va solito y solo, y no, la adelantó a las manos de Oliveira, que luego, después, tenía que ver cómo Matías Martínez se enojaba con todos por esa contra en la cual se iba solito y solo el del cervecero. Diego Torres dice que le borda por izquierda en 20 minutos. ¡Centro Garnier lo tiene! Pero no puede definir por el segundo palo. ¡Oh, sí! Se lamentaba Leonardo Elcaro, el Madelon en el banco. Era más su equipo en el inicio del partido. Mientras tanto, ¿en qué andaba Gio? Pidiendo la pelota por derecha. Le va a llegar, pero... Sí, un misil, le tiraban al colombiano, que viene de jugar en la semana para su selección. Mientras, Leonardo Carro, Madelon en un córner, dice, jueguen la cortita. La pelota es para Raimonda, que levanta la cabeza en 25. ¡Fontanini! Lo pierde en el segundo palo, cuando podía ser el 1 a 0. ¡Oh! Decía Madelon en el banco y aplaudía la jugada preparada. Vemos allí, va a ver. Ahora sí, entra en contacto con el balón. ¡No! Otra vez, se lamenta, se da vuelta a la busca, se fastidia el 10, que no le llegaba a la redonda. ¡Ahora sí! A ver qué hace Gio. Un poquito de magia para la gente de la academia. ¡Ole, ole! Pero pierde fácilmente frente al Jacaré Núñez. No era bueno el primer tiempo del colombiano, pero en esta, él da el pase. Buena combinación para José Luis Fernández, que prueba de afuera. Le saca luego a la gente y Ruzo dice, ¡vamos, vamos! ¿Qué se puede? 38 minutos y va Racing. ¡Buen pase de Miele para Uche! ¡Mano a mano! ¡Frente! ¡Oh, Galíndez! ¡Sí, sí, señores! Al ladito del palo lo pierde el ex argentino, Patea Ruso, que se lamentaba. Y en 39, buen pase de Gio Moreno para Patito Toranzo. El mejor momento de Racing en el primer tiempo. Justito despejaban en el área. Y Ruzo todavía no sabemos qué pedía. Mientras después se daba vuelta y hablaba con el banco. Leonardo Karel Madelon decía, ¡vamos para adelante! ¡Salgamos! Y sus jugadores le respondían. Pero la contra no va a ser lo mejor. Atento, Raimonda en 44 que despega. Tiene pase para Garriel por derecha. Le llega al volante. ¡Remata y es gol! Pero no lo buscó de vuelta al 10. Y la jugada no prospera. Finaliza el primer tiempo. Y miren a Gio que habla con Fontanini. Pero de repente aparece el Paco Gerlo. Y sí, se arma un poquito de tole. Tole empuja a Beldaño. Y todo solucionado con un par de empujones. Ya terminó la cuestión. En el entretiempo, miren a este. Sí, está recontento. Salta el chiquitín. Pero enseguida le van a copar la parada. Ya son un montón. Y no hay pelota, pero los muchachos se divierten igual. Nos metemos en el complemento. En el cilindro de Avellano. Y miren al Jacare Núñez que lo ve venir. Auche, hermoso caño pisado directo al lírico. Y miren a Auche que se quedó medio. Pero sí, se enojó. Entonces le metió un topetazo como esto. Che, me haces quedar mal. Mientras tanto, Quilmes ataca por derecha. Error de Diolivera. Le queda Garnier. Pero bien por el arquero de Racing que se redimé. Y evita el primero del cervecero. Así lo sufrían en el banco. Todo se agarra en la cabeza también. Bernardo Romeo, uno de los suplentes. Mientras, Miguel Ángel Ruso se queja con el cuarto árbitro. Fastidioso el técnico de la academia en el banco local. Pelotazo de Avellano en 12 minutos. Y por izquierda, el que apura es Fernández. Que le gana a Garnier. Y levanta la cabeza. Mete al centro. Solo Auche. No señores, otra vez lo pierde. El ex argentino, la carucha de Ruso. Que no lo puede creer. Y la gente. Alentando al equipo. Se puede, decía la gente de la academia. Y sigue con Fernández centro. Que termina haciendo remate al arco. Bien por Galíndez. Se venía Racing por eso. Gerlo desesperado. Hablando con los mediocampistas. Pidiendo ayuda aparece el capitán de Quilmes. Sale Raimond. Entra Caneo. Jugá, jugá, jugá. El mensaje del 10. Y Caneo le hace caso. Y buen pase para JJ. Que engancha a su derecha. Y bien por De Oliveira. Que parecía convertirse en figura. Luguercio, Luguercio. Pedían los de la academia. Mientras el delantero. Calentaba ahí junto a los suplentes. Pelotazo de Toranzo. Para el karate gol. Que no fue gol de Gido Moreno. Que probaba como en sus tiempos de fútbol colombiano. Adentro Luguercio. El pedido de la gente afuera. Zuculín se la jugaba Ruso. Pero en 20 segundos después de eso. Atentos a esta jugada de Caneo. Termina en los pies de Cerro. Francisco Cerro. Gran definición al segundo palo. Y sí señores. Quilmes gana 1 a 0 en el cilindro. Menen el festejo de Madelon. El banco junto a los auxiliares. Así se festejaba el primer gol del partido. Gran jugada de Caneo. Que primero tocaba con JJ Morales. Después el pase para Cerro. Primer gol en primera para el pibe. Y Racing quedaba así parado. Con el doble 5 de Toranzo. Y José Luis Fernández. Por las bandas. Gio y Luguercio adelante. Los dos delanteros. Bieler y Auche. Mientras Ruso se limpiaba los zapatos. Pero Racing va a reaccionar. Enseguida 26 minutos y medio. Pelotazo largo. La pelota le queda a Auche. Después de la peinada de Bieler. Y sí señores. La tercera fue la vencida para el ex argentinos. Que así marcaba el 1 a 1 en el cilindro. Que estallaba enseguida. Así lo festejó Ruso. Con todas las ganas. Miren. Una, dos, tres veces. Lo va a festejar. Y vamos, vamos. Parece decir. Ahora vamos a ganarlo. Festejo parece un swing de golf. O de béisbol. Puede ser también el festejo de Gaby Auche. Que así aprovechaba el error de Fontanini. Se sacaba de encima a Galindez. Y definía de zurda para el 1 a 1 de la Academia. Que ahora iba por más. Con Gio. Y con el centro de Cáceres. No puede Lovarcio. Tampoco Auche. En 29. Así lo vivía Ruso en el banco. Se agarraba. Se peinaba. Pero atentos. El partido se hace de ida y vuelta. 31 y JJ lo tiene mano a mano. Pero Justito se la sacan. Así lo sufre Madelon. Decíamos el partido era electrizante de ida y vuelta. Y miren a Gio Moreno. En 39. Caño para uno y avanza. Va a pasar entre dos. Sí pasa entre dos. Y otro Caño más. Pero Justo, claro. Auche quedaba en offside. Por eso miren a Ruso. No lo puede creer. Se fastidia. Y sí, los nervios del técnico. Que no sabe qué hacer con las manos. Racing tenía cerca el gol del triunfo. Gio Moreno nuevamente. De gran segundo tiempo. Excelente pase. Es para el Uercio. Mano a mano con Galindez. Gran definición. Pero el palo le dice que no. Señores, 44 minutos. Y Racing así se perdía el gol del triunfo. Que lo dejaba muy bien de cara a la Copa Libertadores. El sufrimiento de Ruso en el banco. Pero atentos que esto no ha sido todo. 47-20. Y Cerro se filtra mano a mano. Pero la pelota se va al ladito del palo. Se lamenta Francisco Cerro. Y ni hablar de Madelon. Miren cómo se agarra la cabeza. Era el gol del triunfo. Pero señores, fue final en un segundo tiempo. Espectacular en el cilindro. Empate 1-1 entre Racing y Quilmes. La jugada primero de la que se pierde el Uercio. Define y la pelota pega en el palo. ¿La viste adentro? Sí, porque es una pelota en la mitad de la cancha. Me lo acuerdo perfecto. Porque le tiré una pelota a Martín Quilmes muy complicada. ¿Lo mataste? Sí, sí. Lo maté. Así que fui, le decía ahí recién a Paco. Fui hablando con Dios. Mientras corría con la pelota a Luguercio para que lo erra. Y por suerte pegó en el palo. ¿El punto hoy servía más por el lado anímico que por el lado de los resultados? Porque por ahí no le sirve tanto empatar. Sí, pero a la larga si seguís insistiendo así vas a ganar muchos partidos. No fuimos mezquinos. Si no fuimos ambiciosos. Y bueno, derramos goles y eso también es bueno. El problema es cuando no derrás nunca un gol. ¿Tienes mano a mano con De Oliveira? ¿Qué pensaste? ¿La tiró al segundo palo? ¿Se la pico? No, la verdad iba decidido a, como hice el primer gol, a patear fuerte abajo. Pero vi que me tapó bien y bueno, no me quedó otro que definir de esa manera. Y bueno, pasó bastante cerca y bueno, me voy amargado por eso. Por ahí es un premio consuelo. Te damos la remera de paso a paso. Paso, paso, ponle 400 programas y tu lamento va a entrar entre los mejores lamentos de los 400 programas. Fue increíble, metiste vueltitas, salto. Porque pensé que entraba. No hay que gritarlo nunca antes que entre. ¿Lo gritaron en el banco? Sí, porque pareció que hizo el otro muy difícil.